Los toros vuelven a la feria de Lorca 14 años después de la última corrida. Lorca se prepara para vivir una feria de septiembre llena de emoción para los amantes de la tauromaquia con el regreso de los toros al coso de Sutuyena en estas fechas. La expectación era máxima en la noche de este jueves cuando se desveló el cartel de la primera corrida tras la reinauguración del coso en abril pasado. Bajo un cielo estrellado y con la luna menguante como testigo se anunciaron los nombres de los tres matadores que conformarán la terna. El lorquino Paco Ureña, el extremeño Alejandro Talavante y el madrileño Cayetano Rivera Ordóñez. Los tres espadas se enfrentarán a una corrida de toros de la ganadería Puerto de San Lorenzo, una de las más prestigiosas de España. Fundada en 1958 por Juan Luis Fraile Martín, esta ganadería se encuentra ubicada en la finca Puerto de la Calderilla en Tamames, Salamanca. Las reses que pastan en estas tierras proceden de la unión de la antigua finca de la familia Fraile, llamada San Lorenzo en honor al abuelo Lorenzo Fraile y de la actual finca del Puerto de la Calderilla.